Vamos a escuchar a Javier Chicote y a no interrumpirnos, porque si no, aquí nadie se entra de nada. Y Joaquín Leguina y Esther, que me han pedido también la palabra. Javier, por favor. Creo que también estás aprovechando para mezclar todo. Yo hablo por lo que me corresponde. No he inventado absolutamente nada. Esa información que citas no es mía. Las informaciones que he sacado son todas más que contrastables, basadas en documentos oficiales. Y Tania Sánchez, además, mintió. La primera vez que... Cuando yo he estado puesta a historia en noviembre, a mí me hablan de que aparece como administrador de una cooperativa un tal Héctor Sánchez Melero, que por los apellidos puede ser hermano de Tania Sánchez con un contrato. Cuando yo llamo al departamento de Tania Sánchez, del que formas parte, ahí me dicen, no, 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 no hay ni un solo contrato desde que Tania Sánchez es concejal. Todos son previos. Y digo, ah, no. Pues bueno, yo mañana voy a publicar un acta en el que pone que ella adjudicó directamente. Entonces ya se empieza a cambiar. Entonces, del no se pasa al no me acuerdo. Del no me acuerdo al bueno. Sí, sí, reconozco. Era trabajador, pero no sabía que era administrador. Es decir, lo que no puede ser es que Ana Mato sea una sinvergüenza, porque no se entraba del yaguar de su marido, y Tania Sánchez sea estupendísima, porque cómo va a saber que su hermano administraba una sociedad a la que ella y su padre dieron un millón trescientos mil euros en contratos. Al margen de lo que pase, al margen de la prevergación, del tráfico de influencias, de los delitos que haya, que yo veo más de uno claro, los funcionarios lo tienen muy, muy feo. Tania Sánchez no sé hasta dónde, los funcionarios muy feos. Pero Tania Sánchez tiene una responsabilidad política enorme, porque ella está adjudicando a su propio hermano. Y si eso lo hace Esperanza, aquí estaríais colgándola en la Puerta del Sol. Pero como lo hace Tania Sánchez, os parece bien, y eso es una inmoralidad. Es que no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Que no, que Tania Sánchez no es única de su hermano o nada. El padre de Tania Sánchez firmaba los contratos del hermano de Tania Sánchez y del hijo. Y Tania Sánchez, el 18 de octubre de 2008, por unanimidad y previa deliberación, votó sí a darle 140.000 euros a su hermano. Y eso, políticamente, es infumable. Deliberación y previa decisión de los técnicos, que es lo único que se entraba. Los técnicos proponen, el técnico analista. Efectivamente, y como todos, eso se eleva. Eso se eleva porque no es una decisión política ni un trato de favor. Te cuento cómo se hizo el pliego. Es la propuesta que se hacen los técnicos. Te cuento cómo se hizo el pliego. Entonces, efectivamente, y una cosa... ¿Cómo se hizo el pliego, por favor? Vamos a escuchar la información. Bueno, entonces yo vengo aquí a mirar lo que dice el compañero. No, pero si está usted en la responder. Efectivamente, sacase la información en octubre, exactamente una semana antes de las primeras de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. ¿Y no me lo di Izquierda Unida? No, no, no. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Digo que salió una semana antes de las primeras de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Yo descubrí un domingo y lo conté un lunes. Tal cual. Sí, sí. Yo cuando... Me entré de una noticia... El lunes previo al domingo de las elecciones primarias. Ni lo sabía. Ni sabía que eran las primeras de Izquierda Unida. Si quieres un dato más. Ahora vamos en Izquierda Unida... Oye, como Ana Mato, ¿eh? Ahí te van a acusar de ser como Ana Mato. Oye, es imposible hacer un programa. Cuando salga publicado, tú tendrás que decir si es verdad o mentira. ¿A ti qué te importa cuál es la estrategia del periódico? Como si le da la gana sacarlo el mismo día que se celebra la primaria. Pero como a mí se me pregunta por las casualidades, yo también puedo pensar en casualidades. Pero más allá de las... Oye, yo creo que lo que hay que ver es si es verdad o mentira. Yo pertenezco al mismo periódico que este señor. Y yo te digo a ti que ABC publica esta información, si es verdad, cuando le da la gana. Efectivamente, y la publicó cuando le dio la gana. Y tú lo que tendrás de contestar es si la información es veraz, que es veraz como la copa de un pino o es mentira. Porque has parecido que es verdad, ¿no? No, no, no. ¿Estás acusando, Hugo Martínez Abarca, portavoz de la campaña de Tania, de que Izquierda Unida se quería cargar a Tania? ¿Yo he dicho eso? No, pregunto, porque si no no me estoy enterando de nada. Yo no he dicho eso. Vamos a ver en Izquierda Unida... Es mentira y lo he reconocido hasta ella ya. O sea, estás diciendo aquí que es mentira y le he reconocido a nuestro compañero que es verdad, que estaba en esa reunión y que no se acordaba. Pero ¿en qué quedamos? Poneros de acuerdo. Que estaba en esa reunión yo no he dicho que fuera mentira. Tú estás diciendo prácticamente que todo lo que se ha dicho aquí es mentira. Yo he dicho que es mentira que Tania Sánchez haya dado dinero público a su hermano. Pero quería preguntarle, Ida... Hay un documento en el que pone así. Ah, bueno, si me lo está diciendo, pues me lo dice. Que tiene un documento, te lo está diciendo, compañero. Realmente... Que lo aporte a la querella, porque ningún documento que haya salido dice que haya aportado dinero. Desde Izquierda Unida ya hay quien pide... Desde Izquierda Unida, insisto, para que quede claro, no desde el PP, ni del PSOE, ni de UPyD. Desde Izquierda Unida hay quien pide ya que Tania Sánchez no es digna de ser la candidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y vean, por ejemplo, quién lo ha dicho ayer en el programa de radio de Alfonso Rojo, en Rojo y Negro. Yursef debe dejar paso de Izquierda Unida para que Izquierda Unida sea capaz de recuperarse. Cuando tú basas tu propuesta política y tu imagen externa en la moralidad y no en la política, pues al final la moralidad también te pasa a ti. Ahí lo tienen, es Libertad Martínez de Izquierda Unida, quien dice que además decía en esa entrevista que no puede pasarse eternamente hablando de la amnesia temporal de Tania Sánchez, que no se acuerda, que ella no sabe que su hermano estaba ahí, que no tenía por qué saber que era el administrador. Yo voy a decir algo sobre el PP, yo creo que se equivocan en esto, se equivocan, se equivocan porque judicializan un asunto y se va a las cadenas gregas. Yo creo que esto es perder el tiempo, me parece a mí que los políticos deben de recurrir lo menos que puedan a los jueces y hacer política, si quieren hacerla. Aunque en Rivas es incompatible las dos cosas, que puedan hacer política y se pierda la triunfa. Yo estoy hasta las narices de ver desfilar por los juzgados a los políticos. Pues la gente quiere que pasen todos, si ha habido delitos y si hay indicios, ¿qué hacemos? Ya, yo sé lo que quiere la gente, la gente quiere ajusticiar por la mañana. No, no, estamos hartos de ver a políticos que han favorecido a familiares, el tráfico de violencias, no puede ser, pues tendrán que pagar por ello y devolver la pasta. A ver si devuelven la pasta a algunos. La segunda cosa que se lo digo a este chico, a Hugo Martínez-Jabarca, ¿por qué le echas la culpa al PP? Pero si esto nace, estoy seguro de dentro de Izquierda Unida. Si lo ha sacado el ABC, que puedes decir es un periódico de derechas, pero también lo ha sacado el país, que no parece que sea tan de derechas, aunque a mí me da igual que sea derecha de izquierda, déjame terminar. Ahora te voy a decir que el país ya es de derecha, o sea que sí. ¿Cómo explicas que una persona como Alberto Garzón, que ha apoyado a esta muchacha, diga ayer o antes de ayer que ha cometido un error ético? Es un palo bastante gordo. Un error ético, ¿qué es un error ético? Es una tacha ética. Un político que comete un error ético. ¿O la va a descabezar? Porque claro, para los observadores que estamos fuera, tiene una mala pinta. Izquierda Unida aquí en Madrid está partida, a mí me parece esto muy malo, para Izquierda Unida y para Izquierda en general. Y luego está, esto es de Podemos. ¿Esta señora va a ser el conde Don Julián que deja entrar a los moros en la ciudad? Porque claro, en fin, tiene todos los antecedentes para serlo. ¿Qué antecedentes tiene? Hombre, está casada o vive con un señor que es el líder de Izquierda Unida. Estupendo, un argumento político de primera. No, no, es un argumento personal. Antes de ese argumento político yo no tengo muchas respuestas. No, no, si no, si no es un argumento político, es un argumento personal. No, Izquierda Unida... ¿Pero tú crees que la política está ajena a los intereses personales? No, no, es evidente que no. Que los intereses personales condicionan muchas posiciones políticas. Desgraciadamente. No, vamos a ver, en Izquierda Unida, mucho antes de que existiera Podemos, hay decidido una política clara de convergencia para cambiar el país. Y se ha apostado por la convergencia entre las fuerzas rupturistas que quieren cambiar el país. Esa es una política que nosotros defendemos y que vamos a llevar a cabo sí o sí. En Madrid hay un proceso de convergencia muy bonito que es Ganemos Madrid, que llevará a las candidaturas en los términos que sea posible, con el nombre que sea posible, etc. Y en el que, por el que Izquierda Unida, no Tania ni la candidatura de Tania ni nada. Izquierda Unida Federal, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Izquierda Unida de Madrid-Ciudad ha apostado nítidamente por los procesos de convergencia. A mí me asombra que desde fuera de Izquierda Unida se esté tan preocupado por las esencias de Izquierda Unida. Déjennos que ya las vigilamos nosotros. Izquierda Unida, en su nacimiento, es una fuerza de convergencia política. Nadie piensa que cuando el PC tiene la inteligencia de llamar a otros agentes de los que combatieron la entrada en la OTAN que puso en marcha el Partido Socialista, nadie piensa que entonces el PC se diluye. Es más, el PC es mucho más fuerte gracias a esa inteligencia estratégica. Hoy, ante un momento en el que puede cambiar el país, pero que lo llevamos diciendo desde el principio de la crisis, Izquierda Unida apuesta por la convergencia política con múltiples actores. No solo con Podemos, yo sé que a la prensa le interesa mucho Podemos, y atacar a Tania por el tema personal. Pero es una apuesta política estratégica. Atacamos por dar dinero, por dar dinero a su hermano. Bueno, estoy comentando aquí el argumento político de peso que se me ha dado es de quién es pareja a Tania Sánchez. No, argumento no. Es simplemente una idea. Yo he preguntado cuál era el peso personal y eso se dice. Hay gente que la considera un submarino de Podemos, y digo dentro de Izquierda Unida, que por eso no les gusta. No, lo consideran a todos. A mí también, a Alberto Garzón, también es submarino de Podemos. Todos somos submarinos de Podemos, excepto aquellos que rechazan la política estratégica de Izquierda Unida desde la Asamblea Federal de 2008. Hugo, entonces me acabas de dar la razón que no es un ataque personal a Tania. No, digo que el que diga que Tania aporta algo a eso por su relación personal, es haciendo un ataque personal. La realidad política es que... Yo hablo de la fractura de Izquierda Unida, ¿no? No, fractura no hay de Izquierda Unida, no, al revés. En Madrid, en Madrid, ¿no? Bueno, es una cosa de Izquierda Unida en su conjunto. Y hay un poquito de fractura, ¿no? Y entre los de Andalucía o los de Extremadura con la de la General también... No, pero aquí en Madrid, Rivas está en Madrid, que yo sepa. Bueno, pero... Estamos hablando de la política de convergencia, que es una política aprobada por Izquierda Unida Federal desde 2008 y revalidada continuamente. Es una apuesta estratégica de Izquierda Unida Federal, en la que ni Tania, ni Alberto, ni yo jugamos un papel específico, sino que apostamos por la política de Izquierda Unida. ¿Qué es la convergencia? El que no quiera esa convergencia es el que se está situando fuera de Izquierda Unida. La pregunta que nos hacemos en su conjunto... ¿Quién va a cabezar? ¿Pero va a haber una sola lista con esa convergencia? ¿Y quién la encabezará? Nosotros apostamos por ello, claro. Una lista. Bueno, pues vamos al caso. Yo no la encabezaré también. ¿Tiene la palabra Estén y ya tienes la palabra? O sí, habrá procesos democráticos que lleven a una lista, claro. Oye, yo, Hugo, quería preguntarte. Yo no he profundizado muchísimo en todo este asunto. Lo que sí que parece es que admites que ella estuvo en una junta, emitió un voto. ¿Es verdad que...? No, no, no. Voto no. Sí, sí, sí. ¿Y un voto? Voto sí. Y entonces todos los concejales de la Junta de Gobierno votaron. Y hay un documento. Sí, sí, sí. Vota no. ¿Hay un acta? Y lo ha dicho al alcalde. Que no. Pero si no se salió, votó. Si es que se ha vuelto unanimidad. Es que no se votó. Sí, se votó. Bueno, pues ya está. Se vota por unanimidad. Se acuerda por unanimidad. No es meter una papeleta en una urna. No, no. Ni es. ¿Miente el secretario? A ver, Esther. Yo sé y no hablo de prevaricación ni nada de esto, pero la función pública lo que te impide es participar en cualquier tipo de actuación que tenga que ver con la concesión de contratos a familia, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Y no la estoy acusando de nada. Yo me pregunto si, además, Izquierda Unida tenía mayoría absoluta en el consistorio. ¿Qué necesidad? Efectivamente, ninguna. Y entonces, ¿por qué asistió y por qué votó? Esto uno. Y luego... Bueno, asistió a la joven. Estaba presente, efectivamente, estaba presente. Que sí que votó. Que no. Si se dice por unanimidad yo entiendo que sí, pero a lo mejor es que no. Es que es tanto tema que he contado. De hecho, nunca me han argumentado. Efectivamente, efectivamente. Si me gustaría... ¿Cuál es un concejal que diga que en aquella reunión se votó? Uno, del PSOE. ¿El alcalde? Sí me gustaría... ¿El alcalde estaba en esa reunión? ¿Me vais a dejar? Ester, te gustaría, pero déjame dar una última hora.